Música Hey hey, como estan? Y quien te de Youtube, Mr. Maren aqui reportando Un nuevo video para ustedes, hoy les traigo Eh, Lego En Minecraft amigos, asi es como pueden ver Estamos en el mundo De Minecraft amigos, pero todo Esta hecho de Legos amigos Todo esta hecho de Legos, y bueno amigos vamos a ponernos El hood para que vean, tengo una florecita aqui De Lego completamente Amigos, que la he tomado de aqui Del suelo, venga, que se ve Precioso eh, se ve espectacular Amigos, y tengo pensado hacer una serie Entera de Minecraft amigos, de Lego Minecraft, las aventuras de Las Lego aventuras En Minecraft amigos, o algo asi, no lo se Pero bueno amigos, miren Que bonita florecita tengo aqui Que bonita florecita tengo aqui, pero bueno Amigos, no olviden suscribirse Activar la camanita y dejar su like Si quieren eh, que continúe Con esta serie amigos, el objetivo Del video de hoy, va a ser conseguir Bueno, mas bien va a ser Eh, buscar un lugar En donde podamos vivir, y como pueden escuchar Amigos, los pasitos de plastiquito Eh, los pasitos de De plastiquito, se ve, se ve Bastante, bastante bonito Amigos, eh, de repente se nos tropean Los FPS, porque pues Es un juego, es un Shader bastante pesadito eh Bastante pesadito Pero se ve precioso amigos Quiero construir, quiero encontrar una villa Miren nada mas amigos, estos Legos A ver, vamos a quitarle esto Amigos, que precioso se ve Eh, miren amigos, una gallinita Ahí viene una gallinita La gallinita Tiene una barrita amigos Ah, y amigos, tenemos animaciones distintas eh Si le presionamos a la R Nos ponemos en modo compacte Y los mobs amigos, los mobs son diferentes ahora eh Los mobs son mas fuertes Tienen mas, tienen, tienen mas movimientos Amigos, pero que precioso se ve el agua eh Bueno, nuestro objetivo amigos Va a ser conseguir eh Pues encontrar una villa o algo así A ver, me voy a quitar el modo combate Ahí está, perfecto Vamos a encontrar una villa de Lego amigos Porque yo sé que ustedes tienen que vea una villa de Lego Así que vamos a encontrarla Vamos a buscar Vamos a buscar un sitio donde podamos establecer Los amigos donde podamos poner nuestra granjita Y todo eso, ok, primero Miren amigos Miren Está genial esto amigos eh En serio, a ver F Ese de para quitarle el HUD Ahí está F1 Muy bien amigos Se ve precioso esto eh Pero no hay que perder el tiempo No hay que perder el tiempo Admirando esta maravillosidad Miren nada más Amigos Está realmente impresionante esto eh No puedo creerlo amigos Estamos jugando en el mundo de Lego Vamos a tratar de De hacernos una casa Ese va a ser el objetivo del video de hoy, ok Hacernos una casita Buscar una villa Hacer una granjita Para ver como se ve la granja de Lego Y va a estar espectacular amigos Va a estar espectacular Todo lo que rompemos se escucha como Lego A ver Si Todo lo que rompemos se escucha como Leguitos amigos Así que Vamos a hacernos nuestra mesa de crafteo A ver que tal está A ver si es de Lego No creo Pero Aquí tenemos ya una cuevita eh Aquí tenemos ya una cuevita ¿Quieren verla? Pues yo digo que Todavía No Amigos Todavía no eh A ver ¿Dónde estamos amigos? ¿Dónde estamos? Todo es de Lego aquí Todo es de plástico Ok No creo que haya una villa aquí cerca eh Estoy en una isla No me digas que estoy en una isla eh Estoy en una isla de Legos amigos Vamos a explorar la isla Vamos a ver que rollo Que rollo Ok Vamos a ver si esto es una isla Ok amigos No Esto no es una isla Miren los cerditos amigos Esto no es una isla Es este Pues es un mapa normal Solo que allá estaba el océano Amigos He encontrado una 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 grieta Donde creo que voy a Voy a Eh Buscar Voy a buscar Eh Yo que se Eh Iron Y voy a buscar Carbón Para hacer Para hacer antorchitas Voy a deshacerme de esta flor Ay no Era un pollo Mi pieza de pollo Yo quiero deshacerme de la flor No de la pieza de pollo La pieza de pollo es mía eh La pieza de pollo es mía Ah Como quiera Bueno amigos Voy a ir por algo de herramientas Voy a conseguir cosas Y luego voy a empezar a construir Ok Porque si no este video va a ser como de media hora Venga Muy bien amigos Aquí está Aquí está la grieta Que se ve preciosa eh Miren esas piezas amigos de lego Que bonitas se ven eh Esas piezas de lego Ese carbón Vamos a ir por ese carbón eh Vamos a ir definitivamente Por ese carbón Y miren amigos Esto es un cubo de madera amigos Wow Que bonito se ve esto Que precioso se ve esto Miren nada más eh Miren nada Más amigos Que buena vista esta Que preciosidad de vista Vamos a tratar Vamos a hacer la crafting La mesa de crafteo amigos Porque necesito mis herramientas Ok Vamos a hacer la mesita de crafteo A ver que tal está Una mesita de crafteo de lego Vamos a ponerla Y pam Oh Amigos Esto se ve bien genial Uh Uh Amigos Esto se ve De verdad precioso Eh Se ve de verdad precioso Amigos Que es esto Amigos amigos Pero miren Todavía no he fabricado todo Pero miren lo que tengo en la mano Amigos El pico Es una herramienta de lego Amigos El pico es una herramienta de lego No puedo creerlo amigos Está demasiado épico esto Ok Vamos a continuar Amigos 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 Acabo de craftear El mazo El pico de piedra amigos Y miren nada más Es un mazo Amigos Es un mazo Está precioso Amigos Está precioso Esto es demasiado Demasiado épico Eh Miren nada más Les doy duro con el macito Eh Está muy Muy épico amigos Me encanta esto Este modo está mejor Cada vez mejor amigos Amigos Miren amigos Esto de aquí es una antorcha Esto de aquí es una antorcha amigos Está demasiado épico Esto es una antorcha No me lo puedo creer amigos A ver Vamos a ponerla Vamos a ponerla aquí Se pone amigos En el bloc En el En los espacios amigos En los espacios de los bloques Está precioso esto amigos Son antorchas Son antorchas Bueno vamos a continuar Ok Bueno amigos Ya ha amanecido Ya ha amanecido Así que supongo que es hora amigos Es hora De ir A buscar Una villa amigos Me estoy yendo para atrás Es hora de ir a buscar una villa amigos Por ahí debe de haber una En algún lugar Así que vamos a dirigirnos Y vamos a ver si podemos encontrar Una Lego villa Muy bien amigos Estamos bastante cerca Y aquí está amigos La villa Aquí está la villa De lego amigos La villa De lego Es la villa De lego amigos Se ve Wow Se ve Hermosa amigos Que está pasando aquí Wow Se ve bastante bien Miren nada más Todo esto Amigos Que impresionante Se ve esto En serio Vamos a ponernos El masito Ahí está El masito De lego amigos Que épico Está esto amigos La aldea De lego El aldeano Que no es de lego Pero la aldea Es de lego amigos Y se ve realmente Épica Impresionante Se ve precioso Bueno amigos Vamos a tratar De construirnos Una casita aquí Cerca de la aldea Vamos a ver Que contiene la aldea A ver si tiene algo Que nos pueda ayudar Miren las puertas De lego Las puertas De lego amigos Las puertas De lego Se ven bien Geniales Las escaleras De lego Las puertas De lego Las escaleras De lego Todo se ve hermoso Está un poco Bugueado Pero todo se ve hermoso Miren nada más Estos interiores Amigos Se ve Bastante genial Aquí tenemos El creador Del mod Que dice Prixel Digo del shader Está precioso Amigos De verdad Ahí vamos Aquí a la terraza Uy amigos Vamos a ponernos Ahí está Wow Que bien se ve Todo esto Que bien se ve El lego Estoy impresionado Amigos Precioso Amigos Miren nada más Este detalle Amigos De lego De verdad Se ve espectacular Espectacular Amigos La lego Village O como le quieran llamar La villa lego A ver A otro Aquí tenemos Otro paisaje hermoso Amigos Tenemos otro paisaje hermoso De verdad Miren nada más Miren nada más A ver amigos Aquí tenemos La fuente Miren este puente Amigos Este puente De madera Se ve precioso Tenemos la fuentecita La fuentecita De los aldeanos Muy bonita Que se ve Muy pero muy bonita Que se ve Estoy realmente impresionado Amigos Esto se ve precioso Miren Se ve precioso Precioso Sigo realmente impresionado Porque miren Como se ve amigos Se ve realmente hermoso Miren nada más Bueno amigos En este punto Lo único que estoy haciendo Es disfrutar Amigos De este Hermoso Hermoso paisaje Que tiene este juego Porque realmente Es impresionante La cantidad de detalle Que tiene Miren esta casa Se ve preciosa Amigos Esta casa Simplemente Amigos Es Perfecta Amigos Es la casa de lego Perfecta En serio O sea De verdad De verdad De verdad Me parece Increíble La cantidad De detalle Que tiene este juego Me parece Impresionante Amigos No lo puedo creer No me lo puedo creer En serio Wow Sigo Sigo admirando Este juego Sigo admirando Este shader Amigos Lo sigo admirando Pero bueno Vamos a escoger Un lugar Donde podamos Construir Nuestra casa Amigos Sin tener Que destruir La casa De estos aldeanos Las casas De estos aldeanos Porque quiero Construir una casa Bastante grande Bastante bonita Pero amigos Creo que me voy a tardar Bastante en hacer eso Creo que esto No va a tomar No va a tomar Un ratito Pero miren Que preciosidad Amigos Que preciosidad En serio No puede ser Amigos Ok Aquí es un buen Terreno para construir Esto me parece Un buen terreno Para construir De hecho Vamos a ver Vamos a hacer Un caminito de lego Eeeh Ja ja Amigos Ya saben Sub like Y hago toda una serie Completa Survival De este juego De este modo De juego De lego A ver Yo lo voy a hacer De tres ¿Por qué? Porque soy El rey De este lugar Amigos Soy el rey De este lugar Y bueno Amigos Les voy a Les voy a mostrar El trabajo Terminado Más o menos Terminado Ya cuando Ya cuando esté listo Ok Muy bien Amigos Estamos añadiendo Ya los detalles Finales Solamente El suelo Y la puerta Amigos Y bueno Vamos a quitar Este por aquí Que no No va No va con el lugar Ese pedazo de tierra Y vamos a llenar Esto con Madera blanca Amigos Vamos a llenar el suelo Con madera blanca Para que se vea diferente No Todavía tengo un poco más Todavía tengo un poco más Muy bien Ya me había asustado Ok Vamos a seguirle Por aquí Pam 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 Y vamos a hacer Una puerta Amigos Voy a ver Como es la puerta De madera De madera blanca Perdón A ver Vamos a ver La puerta de madera blanca Amigos Me gusta como se ve Y miren nada más Como se ve este pueblito Amigos Se ve espectacular Amigos De verdad Se ve precioso Me encanta como se ve Y aquí amigos Les tengo Mi casita de minecraft Que le voy a poner Le voy a poner ventanas Bueno aquí este Esto no va Vamos a quitarlo Vamos a quitarlo Ok Y esto también Aquí está mi casita De minecraft Amigos Se ve bastante bien No se ve nada mal Digo está bastante básica Pero luego le vamos a añadir Más cosas Obviamente la vamos a detallar Pero amigos Hasta aquí voy a dejar El video de hoy Espero que les haya gustado De ser así Por favor Denle like Compártelo Y suscríbanse No olviden activar La campanita Amigos Y bueno Díganme si quieren Que haga una serie Completa De sobrevivencia Survival De este De este De este minecraft Lego Amigos Díganmelo en los comentarios Y me cuesta trabajo Moverme al revés Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau 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 Chau